Vamos del mundialito que se hizo en General Roca, Río Negro. Espectacular, los momentos que hemos pasado con los chicos, excelente. Hace 24 años que se viene haciendo con chicos convencionales, este año se hizo por primera vez con chicos especiales, junto con la organización de Olimpiadas Especiales. Llevamos dos equipos de los niveles altos, categoría A y B, fueron 16 chicos. Nosotros tenemos la Liga de Fútbol Especial, que estamos también trabajando con Olimpiadas Especiales, y bueno, gracias a esta movida importante que estamos haciendo, bueno, dos equipos de fútbol pudieron participar del mundial. Se hace un testeo nivelatorio, donde nuestros equipos fueron los mejores, entonces bueno, tuvieron que dividirlos en otros equipos, y bueno, dos integrantes de cada equipo fueron divididos. La verdad que, bueno, por institución, excelente. Nosotros fuimos la institución más grande. En el día de la apertura encabezamos el desfile, y bueno, todo gracias al Intendente Jesús Carilino, y al Director General de Política Social Ricardo Quintero, que nos da este apoyo, y nos dan día a día la posibilidad de seguir creciendo con los chicos, y nosotros profesionalmente.